Hoy somos muy afortunados porque contamos con la experiencia del doctor José Esparza, él es venezolano, es médico, virólogo, experto en virus, en vacunas, profesor adjunto del Instituto de Virología Humana, Escuela de Medicina de la Universidad de Maryland. Doctor, gracias, es un privilegio tenerlo con nosotros hoy. Buenas noches, Carla, un placer estar contigo. Igualmente para nosotros recibirle. Doctor, fíjese, voy a empezar por este cambio, no sé si de estatus para la Pfizer, que ha hecho la FDA y que nos explique por qué entonces se seguía colocando la vacuna Pfizer si no tenía, digamos, esta aprobación formal de la FDA. ¿Qué cambia a partir de hoy? Bueno, la primera que llamamos aprobación no era realmente una aprobación completa, total. era lo que se llama una autorización para uso de emergencia. Y así fue como se autorizaron las tres vacunas que hoy en día se utilizan en los Estados Unidos, que es la Pfizer-BioNTech, la Moderna y la de Johnson & Johnson. Hay una diferencia muy importante entre la autorización para uso de emergencia, que como su nombre indica, es algo, una medida que hay que tomar ya, que no se puede postergar. Pero la autorización tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, las compañías no pueden comercializar la vacuna. La vacuna tiene que utilizarse en los grupos que son indicados por la FDA, de manera que no es una vacuna de libre comercio, digamos. La autorización para uso de emergencia se hace cuando existe evidencia inicial de eficacia y de seguridad. En el caso de estas vacunas, esa evidencia vino de las pruebas clínicas con 40.000 voluntarios que se siguieron por dos meses después de la última dosis. Con esa información se hizo, se dio la autorización para uso de emergencia. La aprobación, ya son palabras mayores. La aprobación requiere un análisis más exhaustivo de la eficacia y sobre todo de la seguridad. Hoy en día, estas vacunas se le han administrado a millones de personas. Es así. Y ya se tienen varios meses de seguimiento. Entonces, cuando esa información la revisó la FDA, llegó a la conclusión que ya la vacuna esta merece ser aprobada full. De manera que eso es lo que ha pasado. Es muy importante porque hasta ahora mucha gente decía que la autorización de uso de emergencia era una vacuna experimental. Ya no lo es. Esta es una vacuna como con todas de la ley. Perfecto. Hay una pregunta que hace mucho. Fíjese. Ha habido, hay dudas que son irracionales como lo conversábamos en la pausa de quienes no se quieren poner la vacuna. Pero también ha habido cierta confusión creada o por autoridades políticas o por el propio CDC. ¿En qué sentido? En que en algún momento el presidente Joe Biden dijo los vacunados se pueden quitar la vacuna. Y ahora el CDC está más bien recomendando volver a utilizarla. Entonces, eso también podría ser una excusa a la que se aferran los que no quieren vacunarse como para decir, bueno, pero si ellos están dando una orden y una contraorden, entonces, ¿cómo confió completamente? ¿Qué fue lo que pasó allí? Carlos, es muy interesante tu pregunta, porque es una de las primeras veces, si no la primera vez, que el público en general ve cómo se obtiene poco a poco el conocimiento científico. La gente cree que el conocimiento científico es algo sólido que aparece en los libros que no cambia. Pero en este caso vimos, como había debate entre los científicos, como íbamos cambiando, no de opinión, pero de recomendación a medida que se iba aprendiendo más sobre esta nueva enfermedad que no conocíamos hace dos años. Entonces, el público, yo creo que de una manera que se puede entender muy bien, se ha confundido al presenciar en vivo, en tiempo real, cómo se genera el conocimiento científico. Y no hemos llegado hasta el final, seguimos aprendiendo sobre esta enfermedad. Pero, como te digo, es la primera vez que esto sucede. No es cambio de opinión, es cambio de recomendación en base a nueva información que se va obteniendo con el tiempo. Y también el virus muta. El virus viene con muchos trucos. De manera que la forma como se comportaba el virus hace un año es diferente de cómo vemos que se comporta ahora, de manera que nuestras recomendaciones tienen que evolucionar, como también evolucionar el virus. ¿Por qué están recomendando una tercera dosis, doctor? Bueno, la idea es que una tercera dosis sería recomendable en personas que no tienen un nivel suficientemente alto de anticuerpos. Y ya sabemos, información que apenas se publicó la semana pasada, que los anticuerpos sirven de indicación de protección. El que tiene un nivel alto de anticuerpos está protegido contra la enfermedad. Pero también hemos observado en los últimos seis meses que ese nivel de anticuerpos va cayendo con el tiempo. Debo decir que hasta ahora, seis meses o siete meses después de haberse comenzado a administrar en gran escala, todavía ese nivel de anticuerpos es protector. Todavía es protector. De manera que las vacunas son efectivas en proteger contra la infección y contra la enfermedad. Pero uno puede extrapolar esa caída y sabe muy bien que a los pocos meses vamos a empezar a tener personas que han perdido los anticuerpos y por lo tanto son susceptibles a sufrir una enfermedad. Entonces, antes de esperar que la caída de anticuerpos llegue a ese nivel, se toma la medida proactiva de dar una tercera dosis. Y la tercera dosis que se está recomendando, que se está discutiendo, yo no creo que ha sido definitivamente probada, es una tercera dosis a los ocho meses, a los ocho meses de la segunda dosis. Es para mantener los anticuerpos. Perfecto. Voy a hacer una pausa y regreso con más de sus dudas con respecto a la pandemia, el COVID-19 y la vacuna. Antes les quiero hacer una recomendación para envíos a Venezuela. Tienen la experiencia de Aguacate Express. Aguacate Express obviamente tiene por lo menos 20 años de trayectoria. Los servicios de flete, transporte, aduanas, encarga comercial e industrial desde cualquier parte del mundo hasta la puerta de su empresa en Venezuela. Compromiso obviamente con lealtad y confianza en la relación con los clientes para conectar con risas, impactar con amor en la diáspora venezolana. Tienen un servicio courier puerta a puerta para que usted envíe todo lo que necesiten sus familiares y amigos en Venezuela. Llámenos al 305-988-1789. Sus oficinas están en Miami, New Jersey, New York, Central, Florida y siguen creciendo. Además cuentan con una estructura de logística en Venezuela que cumple con todas las entregas. Sígalos en Instagram y en Facebook como Aguacate Express. ¡Gracias!